¿Te acuerdas de multiplicar polinomios? ¿Multiplicar monomios por polinomios? Sí, creo que sí. Por ejemplo, 2x por 3x cuadrado menos 4x más 5. ¿Te acuerdas? ¿Y multiplicar los polinomios? También. ¿Seguro? Sí. Los productos notables. Sumas y restas, no te lo voy a aplicar, porque sumas y restas es... ¿Te acuerdas de los productos notables y identidades notables? Con el nombre, ¿no? A más del cuadrado es... Ah, las tres fórmulas es A. Cuadrado el primero más cuadrado el segundo más el nombre del segundo. ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas? A elevado a 2 más B elevado a 2 igual a A por B. ¿No te acuerdas? Sí. A por B. No, no, no. ¿Te acuerdas? Si te acuerdas, me lo fueran bien. Diferencia, cuadrada de la diferencia es cuadrado del primero más cuadrado del segundo menos el doble del triunfo del segundo. Y el otro igual pero con menos. O sea, con más. Y suma por diferentes esquinas es A cuadrado menos el doble del segundo más el doble del primero por el segundo. Sería 2 al cuadrado. Sería 2 al cuadrado que es donde la gente va a hacer boca pone 2 al cuadrado, 2 al cuadrado por 4. 4 al cuadrado más 9 más 2 al cuadrado. 3 al cuadrado. ¿Vale? ¿Vale? 3x menos 1 al cuadrado. Cuadrado del primero. Más cuadrado del segundo menos el doble del primero por el segundo. Ahí va. Adiós. Cuadrado del primero más cuadrado del segundo. Estoy poniendo números aquí porque la gente se equivoca. Pone 3x al cuadrado y pone 3x al cuadrado. 3 al cuadrado. 4x más 2 por 4x menos 2 sería cuadrado del primero menos el cuadrado del segundo. Sería 16x al cuadrado menos 2. Ahí viene, ¿no? ¿Sí? Sí. Y que asimilar al número base. ¿Se la copia? No, ya. Copiarlo, ¿no? Se lo tiene que hacer antes que yo. Antes que yo. Pero esto así apunta lo que es importante. Te voy a mando un montón de esto para que practique. Pero. ¿Qué pasa? ¿Eh? Anda, que es verano. ¿Qué? Vamos a ver. Es verano. ¿Está bien? Yo ya, a lo bruto. Mira. Me voy a salir en el vídeo. ¿Tú comes en verano? Duermes en verano. Conmigo. Meo en verano. Que haga en verano. Todo en verano. Pues estudia también en verano. Es que son cosas, ¿no? Es que estudiar. Como el que me dice. Es que no voy de viaje y no puedo estudiar. Digo, mira, tú vas a dormir, va a cagar, va a mear, te va a duchar, te va a comer. Aprovecha. Todo en verano. Todo fuera. Todo. Por ahí. Igual es que el que se va de viaje se lleva el libro y se le derrite por el camino. No, no. No, no. Y por eso no puedo estudiar. No, no. Es el campo de fuerza alrededor del instituto. No, pero es que los que dicen eso tampoco estudian en el instituto. Porque no suele pasar. No hay excusa. No. Dije, es que voy de viaje. Y yo digo, bueno, cuando yo voy a hacer el libro. Ay, me voy a poner a estudiar de viaje. Claro. Digo, pero estoy de invierno, cojones. No. 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 No, así es que no es falta que lo repitan. No solo lo aprenden y ya no se le olviden. Sí, sí, sí. Y si fuera así, tú te acordarías perfectamente de la solución notable. Porque va a eso y le ha dado dos años. Dos años por lo menos. No, uno. Dos. Segundo, sé. Tercero, sé. El primero es que no lo pillen. Porque no se le aplican las fórmulas. Tendrías que saber. ¿Por qué no sabes? ¿Por qué no te acuerdas? ¿Por qué no practicas? Porque no me acuerdo el nombre. Pero mi mamá no es que eso sí me acuerdo. Los pedagogos, no, no hace falta que mande tarea. No hace falta que repitan las cosas. Es como decirle a un deportista de élite, no entrenes que no hace falta. O sea, tú no entrenes. Tú ves, juega el partido, ya. Ya, pero entrenar no, que es malo. Porque tenemos muchas cosas que da. Que estudiamos así. Bueno, que te lo sabes. No te lo sabía hace dos minutos. Bueno, me acordaba el nombre, pero yo sé, ¿o qué? Al revés. Y la fórmula tampoco me acuerdo en mí. Pero te lo tenía posible. Ahora, es que no las has copiado. Ahora las tienes que copiar. Vamos a ver. Que las tiene en el libro. ¿Las te voy a copiar? Claro, pero bueno. Tú ves todos los libros que hay ahí. Todo está en los libros. ¿Yo me lo sé? No. Están los libros, pero yo no me lo sé. O sea, que esté en el libro no quiere decir que yo me lo sé. Que hay mucho que te voy a copiar en el libro. Copia. Venga, que no te veo escribiendo. Vamos a ver. Tú tienes estos tres. Pero es que para lo que vamos a hacer ahora, que son fraccionadas hebraicas, no lo tienes que hacer derecho, lo tienes que hacer derecho. Es decir, yo te voy a dar esto. Por ejemplo, esto. Te voy a dar esto. Y te voy a dar esto. Y tú le tienes que dar la vuelta. Yo te digo, esto viene de un producto notable. ¿De cuál? Esto viene de un producto notable. ¿De cuál de los tres? ¿Cuál se parece? Al de arriba del truco. Al primero. Entonces, tú tienes que reconocer qué es A y qué es B. Lo primero es A al cuadrado. A es 2, ¿no? B es 2. ¿Cómo, cómo? No, A es 1. A no, A no es 1. A es X. A es X. Y 2 es 2. O sea, B es 2. Entonces, eso tiene que ser X más 2 al cuadrado. ¿Vale? Y tienes que ver un problema de este. 2 por X por 2 por 3. ¿Este qué sería? Te lo pongo aquí en el modelo y tú lo reconoces. ¿A qué sería? A sería X. X menos y B sería 3. 3. La raíz cuadrada. Si no tenía la raíz cuadrada, es la raíz cuadrada. Y este tiene que ser el otro tipo, que tiene dos términos nomás. Los que tienen 3 positivos tienen que hacer de este. Los que tienen 3 y 1 negativos tienen que hacer de este. Los que tienen 2 tienen que hacer de este. Ahora, ¿qué es? Yo pongo un cartón. A, E, Y, 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 Y. Pero no tiene... Voy a tener que estar mirando. Para entenderlo, ¿eh? ¿Re dada? Sí. Gracias. 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 Gracias.